El último mundial de Lionel Messi no podía terminar mejor. La Argentina se convierte en el nuevo campeón de la Copa del Mundo, en la última chance que tenía el 10 de lograr el título que le faltaba lo ha conseguido y así lo celebró junto al resto de la plantilla. Cuando Montiel marcaba el penal del título Messi no alcanzó a correr, únicamente se quedó de rodillas llorando junto a Leandro Paredes. De hecho, toda la Argentina no pudieron correr a celebrar, todos lloraban tras el título conseguido. Lionel Messi fue elegido como el mejor jugador de la Copa del Mundo. Al momento de pasar por su reconocimiento no se resistió a la tentación y nos dejó esta brutal imagen dándole un beso a la Copa del Mundo. La Argentina tuvo a tres de sus jugadores en el podio de los mejores. Enzo Fernández mejor jugador joven de la Copa, Messi el mejor del mundial, el Divo Martínez el mejor portero y Kylian Mbappé como máximo goleador del mundial con ocho tantos. Y la fiesta no podía terminar sin por supuesto la imagen de Leo Messi alzando la Copa del Mundo. Argentina campeón del Mundial de Qatar 2022.